Hace aproximadamente una hora será, él se detuvo a un vehículo con placas, desde Pafa. ¡Son delincuentes! No va a haber decomisos, la gente no se preocupe, al contrario, que venga ahorita para acá. No nos vamos a dejar en Cajémeno, viendo las cosas como están, entonces le vamos a hacer frente a este decomiso. Alrededor de las 5 de la tarde de este martes, comenzaron los decomisos de los carros de procedencia extranjera en Ciudad Obregón, como ya se había anunciado. Y después llamaron a las personas que venían atrás, la policía de Cepsa, y ya me pidieron los documentos y yo se los di, y así. ¿Y ya no regresaron los documentos? No, no los regresaron, que están checando, que van a checar y que lo van a llevar al corralo. La calle 200 y California fue el escenario para el movimiento que se anunció de manera inmediata. Líderes de organizaciones y afiliados estuvieron en el lugar. A una sola voz gritaban que el Pueblo Unido no sería vencido. Pronto, iniciaron con sus investigaciones, y a decir de ellos, la unidad de Cepsa tenía placas sobrepuestas. Están en un vehículo con placas sobrepuestas, tiene que venir la autoridad competente y que lo detenga ellos la autoridad competente. Así, a ver, ¿quién va a responder por eso? La autoridad competente tiene que responder. Tiene que responder la autoridad competente porque están en un vehículo con placas sobrepuestas. La autoridad no daba la cara y los ánimos cada vez subían más de tono. Las detenciones, ya como se habían dado en las entrevistas y todos los comentarios, son de vehículos de 2010 para arriba. También aplica vehículos de alta gama como Mercedes, Audi, Mini Cooper, todo eso también. Ya se había mencionado también en la prensa que desde hace mucho se había anticipado que se iban a decomisar los vehículos. Los trabajadores de Cepsa se resguardaron en dos unidades de la policía estatal. Solo una alcanzó a salir del lugar. Más de cuatro horas y ya había conflicto entre los afiliados y los líderes. Última vez que me vuelves a hablar así. Última vez que me vuelves a hablar así. Última vez que me vuelves a hablar así. Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué más agredes? ¿Por qué más agredes? Eran las 11 de la noche cuando se llegó a un acuerdo. Témoslos a platicar, que estén conscientes de que vamos a entrar. Pongamos las reglas claras del juego. Y de buena voluntad yo les entrego los carros ahorita. Perfecto. Pero que tengamos palabra todos. 11.30 de la noche fue entregada la primera unidad de las cuatro que fueron decomisadas. Las otras tres fueron trasladadas en grúas ya que las llaves se perdieron. Ese movimiento demostró que el operativo en contra de los autos chuecos en Cajeme se le salió de control a la autoridad. Con imágenes de Miguel Santoyo, Dulce Fajardo, Meganoticias.